Hola, soy Leopoldo Armesto y en esta presentación hablaré del sistema de odometría de un robot, los principales sensores que lo componen y las ventajas o desventajas de cada uno de ellos. Este es el índice de la presentación en el que hablaremos del sistema de odometría de un robot, de su importancia y de los problemas inherentes que tiene. En concreto nos centraremos en sensores para medir la posición de un eje, como son encoders, resolvers, potenciómetros y sensores de efecto HOLD. Para acabar hablaremos también de los sensores inerciales, como son los acelerómetros y giroscopos, basados concretamente en la tecnología MEMS. La odometría es el conjunto de sensores que incorpora un robot que nos permite medir el camino recorrido. El problema principal de la odometría es que los sensores se basan en medidas internas del robot, como es, por ejemplo, el desplazamiento de las ruedas, la aceleración de la base móvil o su velocidad angular. Las medidas están obviamente sujetas a una serie de ruidos o errores de medición que al integrarse en el tiempo generan una deriva en la estimación de la posición u orientación del robot. Por tanto, con el sistema de la odometría podremos estimar una posición del robot, pero ésta diferirá, por lo general, de la posición real en la que está real el robot. Con lo que no podremos usar la información de la odometría de forma exclusiva para cerrar lazos de control de posición, ya que para seguir una trayectoria, alcanzar una posición objetiva o cualquiera sea nuestro propósito, existirá una deriva. La pregunta que surge, por tanto, es qué ventaja se obtiene al usar el sistema odometría frente a otro tipo de sensores, por ejemplo, como los estereoceptivos. La respuesta, en realidad, es bastante obvia. La odometría nos permite cerrar lazos de control internos, ya que, por lo general, mide variables que están asociadas a la respuesta dinámica del robot directamente, como las velocidades y las aceleraciones. Por ejemplo, no es lo mismo cerrar un lazo de posición de un robot con un sensor de posición exclusivamente que tener que, además, utilizar o poder utilizar un sensor de velocidad, ya que es mejor medir la derivada de la posición que tener que estimarla. Además, por lo general, la frecuencia de muestreo de los sensores de odometría es rápida y tienen una latencia muy baja en proporcionar la información en comparación a otro tipo de sensores, como, por ejemplo, los sensores tipo basados en satélites, cámaras debido a su procesamiento, etcétera. Para corregir los errores acumulados por la odometría, debemos, por tanto, estimar la posición relativa entre el sistema de odometría con respecto a un cierto sistema de referencia global. Esta labor se puede realizar mediante la fusión sensorial de sensores proprioceptivos, basados en la odometría, con sensores esteroceptivos. Esto es algo que veremos cómo hacerlo en otra presentación y que simplemente aquí os muestro, pues, una imagen de un conjunto de medidas de un láser supercuestas a partir de la posición estimada según la odometría y las mismas medidas corregidas con técnicas SLAM en la que se fusiona tanto la parte de odometría como la parte de sensores esteroceptivos. Como ya hemos visto en otra presentación, el sistema de odometría puede estar compuesto por diferentes tipos de sensores, según el robot y la aplicación. Ahora nos centraremos en los sensores que miden la posición de un eje, ya sea rotatorio o lineal, como son encoders, resolvers, potenciómetros y sensores de efecto Hall. La diferencia principal entre los encoders absolutos y relativos es que los absolutos miden la posición del eje de forma unívoca, lo que quiere decir que cada medida está asociada a una posición angular, mientras que los encoders incrementales miden el desplazamiento relativo del eje, generando una serie de pulsos según se mueve el eje. Podemos encontrar encoders de diferentes resoluciones. Los absolutos requieren tantas señales digitales como su resolución, como la resolución que tengan, o algún tipo de interfaz digital a través de algún bus de comunicación. Los incrementales tienen una resolución que nos indica la cantidad de pulsos que generan tras dar una vuelta completa. Por lo general, los encoders absolutos son monovuelta, mientras que los incrementales pueden ser multivuelta. Los resolvers son los precursores de los encoders absolutos, pero dada su robustez, hoy en día se siguen aplicando en algunas aplicaciones industriales, en los que el entorno no es adecuado para encoders, como por ejemplo entornos polvorientos. Funcionan a partir de la corriente inducida de dos bobinas que están en el estator y que dependen de el ángulo de un rotor, que es el que genera una corriente inducida en las bobinas del estator a través de un campo magnético. Los potenciómetros permiten medir la posición de un eje a partir de la lectura de una señal analógica como consecuencia del deslizamiento de una manilla sobre una película resistiva. El principal problema que tienen los potenciómetros es el desgaste que sufre esta película resistiva como consecuencia del rozamiento, que provoca mediciones en los... o ruidos, perdón, en las mediciones. Una forma de medir la posición de un eje de forma más robusta es mediante sensores de efecto Hall. Aquí dispone de un imán que induce de un campo magnético sobre el sensor que puede usarse tanto para el posicionamiento, como si fuera un sensor sin contacto, para detectar que el eje alcanza una cierta posición o para medir incluso la posición angular, como si se tratara de un encoder o un resolver. Se puede usar como un sensor para detectar una marca, como digo, o un sensor de posición de eje. Los encoders son codificadores ópticos que transforman la energía mecánica de una rotación en una señal eléctrica como consecuencia de detectar... hay un fotodetector que detecta la luz que emite un emisor infrarrojo y que pasa... que pasa... esta luz pasa a través de un disco que gira de forma solidaria al eje. Aquí os muestro también el aspecto que tienen los discos dentro de... o bueno, los diferentes elementos que tiene un encoder y en concreto los diferentes discos que podemos encontrar, según sea absoluto o incremental. En la figura de abajo vemos cómo funciona concretamente un encoder incremental en el que existen dos señales, A y B, normalmente, en el que según el tipo de giro o el sentido de giro que estemos haciendo, horario o antihorario, pues una de las señales precede a la otra, lo que se puede detectar fácilmente a partir de los flancos de subida y bajada de las señales A y D. Por otro lado, os muestro también algunos sencillos cálculos de cómo poder calcular en este caso la velocidad angular del eje de giro de un encoder incremental a partir de lo que serían los incrementos de pulso y el tiempo transcurrido entre mediciones. Uno de los parámetros más importantes que debemos de considerar en los encoders incrementales son los pulsos por vuelta o PPR, por sus siglas en inglés. En función de la velocidad máxima a la que girará el eje y la frecuencia máxima que puede generar el encoder o los pulsos, debemos de calcular cuál debería ser nuestra resolución mínima para no perder pulsos. Los resolvers permiten detectar la posición angular de un eje a partir de la tensión inducida en dos bobinas como consecuencia del campo magnético que genera otra bobina que es la que está en el rótulo. Como las dos bobinas del estátor están giradas 90 grados, una de ellas mediría el coseno del ángulo de la señal mientras que la otra mide el seno del ángulo. Y por tanto calculando el arco tangente de estas señales medidas podremos calcular el ángulo del eje. Algunos resolvers incorporan engranajes que permiten modificar lo que se conoce como velocidad que básicamente relacionan los grados eléctricos de la onda que estamos generando con respecto a los grados mecánicos. Por otro lado, los potenciómetros son sencillos dispositivos que nos permiten medir la rotación de un eje o desplazamiento lineal. La señal de salida que observamos en la manilla del potenciómetro depende de la posición de esta manilla, actuando como un divisor resistivo. En un microcontrolador dicha señal se puede leer y su valor VOADC en este caso dependerá de la resolución del conversor analógico, del número de bits que tenga, su tensión de referencia también. Con dicho valor podremos medir, midiendo unos sencillos cálculos, o determinar lo que sería la posición del eje, ya sea angular o lineal. Por último, los sensores de efecto Hall pueden usarse para detectar la posición de un eje, como por ejemplo, la posición de un pedal o de un volante. Al pasar en un disco que dispone de ciertas ranuras frente al sensor, se genera un campo magnético que es detectado en forma de pulso. De hecho, se usan en muchos mecanismos como sencillos contadores de pulsos que ofrecen la ventaja frente a los codificadores ópticos que pueden trabajar en entornos más hostiles. En robótica usamos principalmente, o los usamos principalmente para medir la orientación de un eje. El principio de funcionamiento es el mismo, solo que ahora lo que observamos es la densidad del flujo magnético en dos direcciones ortogonales, y a partir del arco tangente de dichas señales podemos calcular la orientación, de forma similar a como hemos hecho con los resoluidos. Bueno, y también tenemos en robótica los sensores inerciales, como son el caso de los acelerómetros y los cronóscopos, que nos permiten medir, en este caso, la aceleración y la velocidad angular de un robot, respectivamente. Además, lo hacen en varios ejes. El principio de funcionamiento de los acelerómetros es el que hay una masa suspendida cuyo movimiento es causado a causa de una aceleración o fuerza externa, y esto provoca una señal eléctrica. Existen diferentes tipos de tecnologías, si bien la más usada en robótica es la tecnología MEMS. Los acelerómetros se ven afectados por la gravedad, y por tanto tenemos que tener este aspecto en consideración. Ya que si, por ejemplo, queremos utilizarlos para estimar la posición de un robot, el propio movimiento del robot, esta gravedad suele necesitar compensarse. Tiene una serie de ruidos y offsets en las medidas que hacen que la estimación y la velocidad del robot tenga derivas a lo largo del tiempo, pero son buenos sensores para poder cerrar láser de control en sistemas que requieren una respuesta rápida, por ejemplo, para su estabilización, como es el caso de los drones. Si los usamos para medir, por ejemplo, el desplazamiento de una base móvil que tiene ruedas, los acelerómetros son inmunes al derrapaje de las ruedas, y por tanto nos puede ayudar a estimar ciertas situaciones de desplazamiento con respecto a lo que serían los encoders. Bien, en algunos robots como humanoides o drones también se utilizan para medir la inclinación. Y de forma similar también tenemos los giróscopos que se usan para medir lo que sería la velocidad angular y directamente acaban estimando la orientación del robot. También hay algunos que están basados en la tecnología MEMS, que son los más usados en robótica, pero también tenemos algunos, como es el caso de los de anillo láser o los de fibra óptica, que se utilizaban antiguamente. Al igual que los acelerómetros, también tienen derivas en la estimación de la posición causadas por ruidos y ofces en la medición. Bueno, pues ahora vamos a explicar el principio de funcionamiento de los acelerómetros MEMS capacitivos, y en realidad funcionan de forma similar a un acelerómetro mecánico, en el que hay una masa suspendida que está sujeta por un muelle y un amortiguador. Digamos que está referida a un cierto sistema inercial. Dicha masa experimenta un desplazamiento como consecuencia de una serie de fuerzas externas o aceleraciones. Y por tanto, su aceleración hace que describa una serie de movimientos como describe la primera de las ecuaciones. Y su respuesta dinámica es la respuesta de un sistema de segundo orden, como os indico, cuya función de transferencia también os muestro aquí. Como puede apreciarse, la respuesta de frecuencia tiene una frecuencia de resonancia en la que tiene, aparece un pico, y a partir de esta frecuencia la magnitud de las vibraciones frente a fuerzas externas va decreciendo. De hecho, conforme aumenta la frecuencia me refiero. De hecho, a bajas frecuencias podemos observar que la aceleración que sufre la masa es proporcional al desplazamiento de la misma. Por tanto, la idea principal de los sensores MEMS es medir el desplazamiento de la masa suspendida a partir de las diferencias de tensión que aparecen como consecuencia de la variación de la distancia de unos electrodos de un condensador y el material dieléctrico. Como se puede apreciar, dicha tensión es proporcional a la distancia y, por tanto, también la aceleración. En definitiva, esto será válido hasta un cierto ancho de banda de aceleraciones en las que podemos medir, ya que como hemos visto en la respuesta en frecuencia, estas se amplifican en la frecuencia de resonancia. Por tanto, una de las especificaciones más importantes de los sensores MEMS es precisamente el ancho de banda, que limita la capacidad de medir vibraciones o aceleraciones hasta una determinada frecuencia. Otros aspectos importantes que tienen que ver con la sensibilidad, con el sensor tienen que ver con la sensibilidad, el rango de amplitud, la sensibilidad también frente a cambios de temperatura y demás. Los giróscopos MEMS funcionan mediante un principio muy similar al de los acelerómetros, pero en este caso, para un giróscopo tenemos un eje principal y un eje de medición, en el que hay una masa que está suspendida y que debe oscilar en el eje principal a una determinada frecuencia, lo que generará una fuerza en el eje de medición, que es perpendicular, como consecuencia de la fuerza de Coriolis si el sensor experimenta o se ve sometido a una cierta velocidad angular, que además, lógicamente, esta velocidad debe ser perpendicular a ambos ejes. Dicha oscilación será provocada mediante una serie de electrodos y tendrá una magnitud F0 y una frecuencia Fω, lo que provocará una oscilación en la dirección de la magnitud X0 en horizontal. De forma similar, la magnitud del desplazamiento se provocará en la medición del eje, o sea, en el eje de medición provocará un desplazamiento Y0, que será proporcional realmente a X0, pero también a la velocidad angular omega, en mayúscula, de la masa suspendida, lo que podrá utilizarse para detectar mediante una serie de electrodos como la velocidad angular, como hemos visto anteriormente. Bien, pues en esta presentación hemos visto los principales sensores que conforman el sistema de odometría de un robot. Muchas gracias.